Este carro último modelo puede ser suyo. Supermercados y autoservicios, La Quinta lo está rifando y usted puede participar de la misma por compras superiores a 50 mil pesos que incluyan frutas, verduras y tres productos de los patrocinadores del concurso. Bueno, señoras y señores, en este momento estamos realizando el lanzamiento del automóvil Sandero que estaremos regalando el próximo 27 de diciembre aquí en Autoservicio La Quinta. No olvide que estamos Autoservicio La Quinta del Parque Infantil, Autoservicio La Quinta de Torcoroma y Autoservicio La Quinta de Aguachica que también estaremos entregando otro automóvil allá. Así que usted prepárese, no olvide, son tres productos de la marca patrocinadoras como Colgate, Unilever, Nestlé y incluyendo frutas y verduras. Ojo, incluyendo frutas y verduras automáticamente el sistema cuando usted está cancelando su mercado le dispara la boletica y usted participa del automóvil. Les recuerdo, entre más boletas deposite aquí en el mismo automóvil, usted se lo puede ganar el próximo 27 de diciembre. A partir de hoy ya puede participar de la rifa y el próximo 27 de diciembre se hará el gran sorteo que dejará como ganadores a dos personas, una en Barranca Bermeja y otra en Aguachica donde La Quinta también está rifando un vehículo. El mercado debe ser superior a 50 mil pesitos, por cada 50 mil pesos el sistema le dispara la boleta, le entrega una boletica a la cajera y usted cada boletica aquí en el carro. No olvide, el próximo 27 de diciembre es un regalo que le entrega Autoservicio La Quinta todos los años. De esta forma premiamos la fidelidad de nuestros clientes, toda la gente de Barranca de México y del Magdalena Medio. Oiga, no olvide, Barranqueño que apoya a Barranqueño, Barranqueño que se respete, Barranqueño que compra en Autoservicio La Quinta. Pero aquí no paran las sorpresas. Desde hoy y hasta el próximo 28 de octubre el supermercado de los Barranqueños les trae ofertas y descuentos. Este fin de semana en su mercado familiar, que tengo productos que incluyen el 50%, ¿sí? En mercado familiar de 100 mil pesos, que incluyen Nescafé, Arroz Viana, productos de Zenú, llevan el Cispac de leche, de fresca leche, por 5 mil pesos. Cispac de leche, de fresca leche, por 5 mil pesos, leche entera. Si van a llevar de lactosa, a 7 mil pesitos, ¿sí? Pero dentro del mercado, ¿qué pueden llevar? Pueden llevar maíz con el 50%, maíz de tarro con el 50% marca Bienestar. Aceite de oliva con el 50% marca Bienestar. Tenemos promoción de salsajes con el 50%. Estos regalos y descuentos los entrega el supermercado y autoservicios La Quinta para premiar la fidelidad de sus clientes.